Hola, hola, hola En este video voy a hablar sobre mi nuevo vlog Muchos de ustedes me han pedido que hayan nuevo video Gente de internet, gente que hay cosas fuera de vida real Y bueno, decidí que no soy Y bueno, voy a hablar simplemente de que va a tratar mi vlog Para empezar, pueden hacerme preguntas en los comentarios O mandármelo porque saben privados Y en el próximo video voy a intentar responderles Tal vez se pregunta porque no he borrado mis otros videos No lo he borrado solamente porque, no me voy a decir que he borrado los videos Y, pues, tal vez lo hubo unos meses después Pero, hace más de medio año que ya no hubo un video nuevo Los otros videos quisiera aclarar que solamente fueron una prueba Y bueno, pero es una mala idea Pero ahora adelante voy a hacer unos videos de editando Y bueno, ahora tengo el estudio más preparado Y bueno, eso... Y de todo lo de atrás Y de todo lo de atrás Y bueno, algo que quisiera mencionar Que siempre, 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 siempre Siempre, siempre que hay un video vlog Siempre hay personas que conozcan y te van a hablar de eso No es lógico Como me verán, estoy bastante tenso Porque... Mi primer video vlog y... Como decía Pueden mandarme las preguntas por los comentarios O por mensajes privados Pero no en persona Estos no son para las personas que conozco Sino también para la Taringa Y para unas comunidades de Facebook Que no pienso nombrar hoy día Y bueno, para este video no tengo un tema muy exacto para hablar Sino simplemente voy a hablar de lo que va a ser este vlog Y... Tal vez alguno de ustedes quiere que les muestre de nuevo mis armas de lego Las armas de lego las mostré la otra vez Simplemente era por... Una prueba Pero no son videos para eso De nuevo Si se preguntan que al que voy a editar este video Es con Sory Vegas Y bueno, para el próximo video voy a responder todas las preguntas que me hagan Al menos que yo las considere inadecuadas O que no me den la gana de contestarlas Otra cosa que hay que tomar en cuenta Es la vestimenta No puedes andar vestido como un loco Pero tampoco quites arreglar el pelo Ponerte un suéter Así como si fuera a salir Porque... Supone que es algo... Es algo que... No estás haciendo para modelar Pero tienes que hacer algo serio Y bueno, para esas personas que... Me dijeron Y que me van a decir seguro Y bueno... Y bueno... Todavía hay cosas que no quisiera en el video Porque... Me quisiera que las personas que son de internet Me conocieran un poco mejor Y supieran más o menos de que va a tratar este vlog Antes de eso Bueno, es que yo soy de Venezuela He estado de Carabobo, Valencia Tengo 15 años de edad Tengo 15 años de edad Me llamo Johan Johan Ram Se hace como mi usuario O se hace que borrar No me he puesto a grabar videos así en la computadora Porque... Fraps No me he puesto a grabar videos jugando Porque... Es un poco... Problemático eso del Fraps Y se le queda mucho Y no... Mi idea es hacer algo con un programa Que... Pero que no sea rutinario Que todos los programas Vayan a tener... Que todos los programas Vayan a tener un tema En el que hablar fijamente Uno, dos, tres temas Y... Tener... Siempre... Al menos que así siempre Una sección de preguntas Y tener una sección de preguntas En la que responder Las preguntas que ustedes me hacen En un futuro Les colocaré en mi Tumblr Y mi Facebook Lo verán en la descripción del video Y bueno... Si las preguntas que ustedes me hacen No las respondo Hay varias opciones Uno No quiero responder esa pregunta No me la hayan nada O dos No la veo adecuada Pueden preguntarme varias cosas Si, mándenme preguntas Pregúntenme Y bueno... Si algunas personas de Argentina Chile O otros lugares Que quieren dar unas recomendaciones Para el video Son aceptables, ¿no? Nos van a recomendar cosas Para hacer el videoblog Y... Me verán que tengo un mucho kick Estoy muy nervioso Me muevo bastante Tengo muchas impresiones Porque... No sé hacer un poco videoblog En Venezuela En Venezuela Hay... Demasiado Demasiadas Demasiadas personas Que hacen videoblogs De hecho, creo que en Venezuela Yo creo que en Venezuela Yo creo que en Venezuela Es el país que tiene más personas Que hacen videoblogs En Argentina, Chile, México Hay... Pero en Venezuela Yo creo que el país que tiene más videoblogs No sé si que no se puede hacer Y bueno... ¿Me está diciendo? No, no, me está diciendo No, no, me está diciendo Bueno, tuve el problema Que se me cae la batería La cámara Y... Lo mejor que estoy haciendo Así que voy a hacer el video Hasta ahora Dejo me pongo a empezar a editar Después Para el Netflix Para mañana Bueno, soy de todas las comunidades para que lo vean y bueno, siempre haceré mi blog.